El acto sodomítico es el más absoluto por lo que contiene de mortal para la especie humana y el más ambiguo porque acepta las normas sociales para infringirles. En este planeta sobra gente, así que ten cuidado cuando vayas al diente. Por el coño lo follarás o un retoño encendrarás. Sólo mitas hay poder, así la raza humana déjala de crecer. Sólo mitas hay poder, así la raza humana déjala de crecer. Nos sentiremos como nuevos sin tanta gente tocando los huevos. Practicar el sexo anal es indicio de inconsciencia social. Sólo mitas hay poder, así la raza humana déjala de crecer. Sólo mitas hay poder, así la raza humana déjala de joder. Esta es nuestra condición. La condición que se enfolle en el ato es la solución. Que como decía aquel cantante, tan por culo es fascinante. Tan por culo es fascinante. Tan por culo es la solución. Están haciendo un favor al mundo, porque el mundo está súper poblado a nivel mundial. Y los gays y las lesbianas no procrean más gente y perfeccionan el medio ambiente que lo tenemos fatal. Usted no es gay, ¿no? No, no, pero yo soy demógrafo.